Amada, ¿has querido alguna vez que aquellos que te hacen sufrir también sufran? Y si les llega a ir mal, ¿sientes alivio o en cierta forma alegría? En nuestro ministerio hemos podido escuchar a muchas hermanitas que hablan de lo mal que le está yendo a su esposo, que se quedó sin trabajo, que se enfermó, en fin. En ella se percibe cierta felicidad, cierta sensación de justicia, de descanso. En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne, es muy normal querer defendernos y hasta desear pagar con la misma moneda. Querer que aquel que nos lastima sufra un castigo. Muchas en medio del dolor decimos, que Dios te castigue, todo se paga, etc. Pero a medida que nos vamos acercando a nuestro Creador, su luz nos ilumina. Él es luz, la propia luz. Y sucede que al acercarnos a Él, las tinieblas desaparecen y podemos ver con claridad toda nuestra pecaminosidad y nuestra maldad. Primera de Juan 1.7 Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al andar en luz podemos ver nuestros pecados para arrepentirnos. Si no hay luz, sencillamente no los vemos y creeremos como la mayoría del mundo que nosotras siempre estamos bien. Aquellas que estamos más cerca de la presencia de Yahweh, es ley. Nos sentimos menos dignas y más pecadoras. Pero aquellas que aún están lejos, las tinieblas les nublan la vista y aún se creen perfectas, buenas, justas y piadosas. Debemos recordar una cosa que vimos en los estudios bíblicos. Nuestros enemigos terrenales no son enemigos de Yahweh. La amante, la vecina, la suegra, el jefe y en este caso nuestro esposo quienes son usados para hacernos la guerra, también son creación de Yahweh. Y Yahshua también murió por todos ellos. Si algún día lo aceptan, también podrán gozar de llamarse hijos de Dios como nosotras. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con nuestros deseos. La escritura advierte claramente que Yahweh lo conoce todo, lo sabe todo. Aún los pensamientos más profundos y las intenciones que se encuentran en nosotras y en los demás, según Jeremías 17.10. Si nosotras albergamos tan solo un pequeño deseo de venganza en nuestro corazón, nos sentiremos felices cuando los que nos hicieron daño también sufren. Pero mira lo que dice la palabra al respecto. Proverbios 24.17-18 No te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Amada, cuando nosotras estamos orando por un pecador para que se arrepienta, el Espíritu de Dios irá y tratará con él, muchas veces permitiendo cosas difíciles, así como lo hizo o lo hace con nosotras, para atraer su atención. El deseo de nuestro corazón debe ser su salvación. Debe haber misericordia. Que al contrario de nosotras, ellos no necesiten tanto dolor para poder ser transformados porque ahora somos nuevas criaturas. Hacemos y deseamos el bien a nuestro prójimo. Este deseo es común cuando las personas nos han lastimado. Pero ahora que Yahweh nos ha convencido que debemos perdonar, también debemos despojarnos de todo deseo de venganza. Porque de lo contrario Yahweh lo verá y entonces no te defenderá como sólo él en su justicia sabe hacerlo. Romanos 12.9 No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El todopoderoso es justo. Él da a cada quien lo que le corresponde. Dejemos de pensar de forma insensata y entendamos que si estamos orando por la conversión de nuestro esposo, lo hacemos porque queremos su bien y no su mal. No es de nosotras desear justicia sobre el pecador. El todopoderoso sabe quién es quién en este mundo. Primera de Tesalonicense 5.15 Mirad que ninguno devuelva otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Jeremías 51.36 Por tanto, así dice el Señor. He aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina